Queridos amigos, entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre voy a estar dando conferencias en Madrid. Pueden entrar en entradium.com, ahí ponen mi nombre y les van a salir todas las fechas, los horarios y el lugar donde nos vamos a ver. Vamos a tratar de todos los problemas que tienen que ver con nuestra historia y vamos a meternos bien en el origen de nuestros problemas para saber cómo estamos parados hoy y qué futuro nos espera, el futuro que debemos construir entre todos. Los espero. Pero no junto a los que ya estaban ahí, viste, y vino un señor mayor que le pidió al director hablar conmigo y me preguntó qué había pasado, salió otra vez, volvió y me dijo, mirá, vas a tener que pagar para aprender que en la vida todo lo que uno hace mal se paga. Voy a hacer lo posible para que no estés con esa gente, que no es tu caso. Esas personas están ahí para mover el engranaje amarillo del cruel motor. Madres que han abandonado ahí a sus hijos en un juzgado. Y a los más chiquitos tal vez los adoptaron. Pero al chico que estuvo ocho años en Melchor Romero, nadie lo quiere adoptar. Y a aquel grupo de adiestrados, guardia cárceles, que apuestan. El primer día que entraste largándote al más idiota a ver si puede sexualmente con vos. Ellos apuestan. Apuestan hasta por las muertes. Apuestan. Las personas más hábiles de ellas, que fueron forzadas a eso, consiguen apartarse de eso y no jubilarse de eso, porque jubilarse de eso implica que algún día van a venir. Porque la persona que pacta con los espíritus del error, es a muerte. Pero no a muerte por defender. Mi principal miedo es que llegasen ahora y yo no tenga con qué defenderlo. También en eso hay una manera de asegurarse. cuáles son las intenciones. Porque el enemigo se pinta del color que se hace, pintarse la cara de color esperanza. Para mí serían las caras pintadas. Espero un momento para poder llamarlo y decirte, perdón. Ahora sería mi culpa. Nos lo enseñó Carlos Menem. A Menem no lo matan. Matan a la persona que más amaba. Es la manera de hacerte sentir más dolor. Ahora bien. Falleció. ¿En qué cementerio lo... ¿Enterraron? No, al chico no, al chico no. Al señor, al papá. El musulmán también. Con eso usted me aclara que su primera elección no la ganó porque la constitución del 49 impedía que si no eras de la fe fundante no podías pertenecer a las obras políticas como puede ser desde un concejal hasta un presidente. La reforma lo revirtió. La reforma lo revirtió. Aunque esto no va para aquel que sea ateo, inclusive las máximas que nos dejó el profeta fueron el maestro. Bueno, lo matarás, lo robarás. ¿Tenés, Ricardo, tenés el escudo del Grupo 5 de casa? Sí. ¿Lo puedo mostrar? Sí. Bueno, los que no son argentinos... Bueno, los jóvenes argentinos tampoco lo saben. El Grupo 5 de casa está en San Luis, ¿no? Sí. Que eran pilotos de A4 Skyhawk. Estos pilotos son los que volvieron locos en la flota británica. Sí. Tengo otros. Hay 16 buques donde las bombas no explotaron, si no les hubiéramos hundido unos cuantos más. Sí, tengo otros. La Fuerza Aria también. Y me han traído los hijos de los pilotos que, gracias a Dios, han podido continuar. Ahora, vergonzante es que con las proecías que nuestros pilotos... Yo te he escuchado hablar, Patricio, de que la Fuerza Aérea decía que su bautismo de fuego fue bombardeando al pueblo en el año 55. Mientras fue revertido aquello. ¿Nuestro bautismo? Revertido Malvinas. Claro. Ahora bien, es vergonzoso, es triste, es deprimente. Yo no soy un hombre de depresión. Al momento, trato de alinear el 21% de esta bolsa que es mi cuerpo físico, con lo restante en porcentaje que es el cuerpo mental y el cuerpo energético. Soy muy escucha de Robert Martínez, un español. Mucho te puedo decir, no perderme un programa de él, mucho te puedo decir compararlo con un maestro como el nazareno. Bueno, ahora, a lo que me refería antes de esos sentimientos, cómo aquellos héroes de nuestra Fuerza Aérea durante todos estos años no estuvieron enseñando a nuestros chicos, a nuestros más jóvenes, como la gente o los medios de desinformación ya es un imposible que lo reconozcan. Cuando el señor Ibarra, descendiente, al igual que Borges, al igual que Martínez de Hoz, al igual que el pelado este y todos, son aquellos conversos contrabandistas y negreros que juraron lealtad a la corona, a cambio de protección, de por vida. Bueno, el día de Cromañón, es un incendio que existió aquí, tal vez. Ese día murió muchísima gente que en la Guerra de Malvinas. La Guerra de Malvinas duró seis meses y 649 bajas hubo del lado argentino. Alrededor de 12 o 15, pongámosle 20, fueron conscriptos, es decir, gente colimbas. Ese día murieron 200 en tres horas, que habían pagado la entrada. Imaginen usted, murieron más conscriptos en el ataque que Gordiarán Merlo y sus perras hicieron en la tablada, donde hoy, en vez de ser el Museo de la Memoria de la Resistencia Nacional, mataron más colimbas durmiendo y bañándose ese día, de aquellos que hoy dicen los chicos de Malvinas. Ahora busquemos el origen. ¿Dónde estabas el 2 de abril? Sí, sí, sí. Sí, decime. No, ¿dónde estabas el 2 de abril de 1982? ¿Te acuerdas? Despidiendo a mi cuñado que... iba para allá y estuvo en el continente. No llegó a Malvinas. Estuvo en el continente seis meses, digamos, arriba de un camión. Después de aquello, fue el primer programador de computación que hubo en el país, mi cuñado. O sea, el hermano de mi difunta esposa, mi primera esposa, con la que tuve mis hijas. Él tomó la determinación de desaparecer la cordillera. Desapareció, lo fuimos a buscar muchas veces. Nunca más lo encontramos. Una determinación. A mi consideración personal, creo que eran tolomeos, tolomaicos. Tenían que haberse casado entre ellos. Eso lo produce tener un padre mayor. Cuando uno... Es un Rodolfo Bebán, en paz descanse, falleció hace una semana. Fue aquel quien interpretó a Juan Manuel de Rosas. Cuando uno es el galán, don Patricio. Cuando uno es el galán, y claro, ya he hecho 20 años como yo, 22 años, ya tenía mi hogar con mi nena. Los pañales no eran descartables. Era española mi mujer. O sea, española. Hija de españoles directos. Como lo fue mi padre, de los italianos, ¿viste? Su padre era muy grande. Y vivieron el tormento de tener un papá grande. Porque cuando te iban a entregar el diploma en séptimo grado, tus compañeritos decían, ¿quién es tu abuelo? Dicen, no, es mi papá. O sea, esto son cosas negativas, negativas pensantes de la psicoregión. La psicoregión. Cada región tiene una psiquis. No piensa igual un hombre del llano que un hombre que nació en una montaña de Sicilia o de los Cárpatos. No es igual el pensamiento. No, es cierto. Por eso hablábamos antes de que quien acompañaba a Liniers era aquel muchacho que fue luego el gaucho rubio, Juan Manuel de Rosas, que sí descendía de los Ortiz de Rosas, de los Patricios. Sí, posiblemente tenía origen en los Plantagenet también, en la dinastía. Escuchame, ¿cuál fue tu sentimiento aquel 2 de abril del 82? Cuando te enteraste por la radio, me imagino, ¿no? Sí, nos entrenamos por la radio, vendíamos papas por la calle en un camión, Bedford, Bedford. Bedford le habrán puesto para no poner Bedford. Porque había mucha gente que le decía Bedford al camión Bedford. El Bedford fue un camión emblemático acá. Británico. De la General Motor Company. Fue tan bueno que dejaron de fabricarlo y después de Malvinas, viene el intento de desguace. Intento no porque realmente se hizo. El desguace de aquella tecnología que podía ser reciclable por nosotros, los argentinos. Usted sabe, Patricio, que no lo tengo acá. O sea, compré un camión del año 1941. Y ahí advertí, al tocarlo, advertí, ¿por qué desguasaron después de Malvinas? Porque con un guardabarro de ese camión podemos hacer 6 camionetas como aquella. ¿Por qué blindado? Porque es, bueno, eso es Bedford. Yo estuve 18 años conduciendo Bedford. Ahora, antes estaba el Chevrolet Guerrero, que es un Chevrolet niato. Sí, plano. Plano, muy difícil. Claro, blindado. Tenía el motor adentro. Pero no lo he ignorado. Igual que aquel que se recibió en la Universidad de El Salvador, ignora que es una universidad jesuita. Para todo esto, para todo esto, y ya en la tarde de mis cosas. En la tarde de mis cosas. Bueno, tengo la misma fuerza que tuve a los 20 años. Cuando uno brinda todo el sol de una mano, y cuando va a buscar aquella ayuda, se encuentra con mancos. Jorge Guerra, el canario Jorge Guerra, de Canarias. Un hombre al que le debo... Este es un canal de YouTube interesante sobre la historia. Agradecimiento. De YouTube lo levantaron a Jorge Guerra, porque Jorge Guerra denuncia cosas que muchos no quieren darse cuenta. Pero vos me decías... Escuchame, antes, porque... Quiero retomar ese tema. Vos estabas repartiendo verduras con tu Bedford el 2 de abril de 1982. Papas, papas. Papas. ¿Y qué pasó ese día cuando te enteraste por radio de que estábamos recuperando las Islas Malvinas? Le robamos una tiza a un hombre de una verdulería, porque nosotros éramos muy sapientes de la música. Y... ¿Qué le puedo decir? Instruidos... Y deseosos de conocer... Lo último de la música británica. Me estoy refiriendo a cosas como Robert Fripp, a cosas como... Como Kong, a cosas como... Como Yes. Nos damos cuenta... Con el paso del tiempo, lo primero que hicimos es rogarle una tiza a un verdulero con la que escribe papa en vez de papas naranja en vez de naranja porque un kilo contiene más de una naranja. Advertíamos esa bronca que digo, loco, papas va con S porque son papas. Un kilo... Papas. La bolsa, dos. ¿Qué cuesta poner una S? Y se enojaban, ¿no? ¡Sacaba eso! Y le digo, ¿por qué? Como dice la película Torrente. Si saben que sos ilustrado, menos gente vendrá a comprarte. Naranja. Papas. Y nosotros íbamos con esa... Y le poníamos una S. Pero como... Brindando una ayuda... Inconsciente. Inconsciente. Por eso yo soy un... Un bril. Un hombre que... El cero del arcano. Es decir, aquel que los hechiceros no pueden tocar y los perros no pueden morder. Y es inconsciente de sus actos. Más cuando pasa el tiempo termina evolucionando. Espero no comprendas por esto el grado 33, ¿no? Pero va evolucionando como para poder recibir en su casa a un hombre de tu nivel cultural. Porque... Yo fui un peligro social. Yo tuve unos antecedentes que nadie podía imaginar. El mismo Maradona contado esto por... Por Juan Pablo Rey. Menotti lo había llevado al entrenamiento en el Mundial 78 que se hizo acá. A ver que la selección argentina vea el entrenamiento de los alemanes. Y Maradona fue el que se levantó y le dijo, Maestro, a esto no le podemos ganar con nada. Estos son animales. Son robots. A esto no lo bajás con nada. Y el hombre inculorizado le dijo, ¿Estás olvidando tus orígenes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde viviste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Qué barrio perimetraba tu hogar? ¿Qué cosas viste cuando eran ocho en una pieza? ¿Crees que estas personas podrían aguantar dos horas de eso? Hay una cinco región y cada cinco región tiene... tiene su poder. Las últimas informaciones que pude... Por supuesto, profesor, que... porque usted venía... me extremé en informarme de cosas que tal vez me olviden, ¿no? Por supuesto, como pasa siempre, uno no puede querer todo en la vida. Se lo digo a mis ahijados. Yo tengo más ahijados que Perón, Patricio. Porque para ser ahijados del presidente Perón, que era lo que todo padre quería. Séptimo y jugaron, te dicen. Claro, ¿pero por qué? Porque quería que para el 2000 seamos unidos y seamos un montón. Y seamos un montón millones. Bueno, yo les agarro la manito a los chicos, miren, les voy a hacer un ejemplo, a los bebitos, y digo, tirá para allá, tirá para allá. Digo, ¿ves? No todo en la vida se puede. Entonces tocaba el tópico de que... ¿Me estás contando del camión y del 2 de abril? Agarramos esa tiza y pusimos atrás de Fockeland Island. ¿Y por qué pusiste la iglesia? Porque el primer ignorante que salió dijo, viste que tomamos la Malvina. Y yo lo he preparado para ser el comerciante del siglo XXI. Digo, este me lo está diciendo. Bueno, te vas con todas las cosas, el salón como, mañana me la apagás. Y digo, no hay baños en la calle, macho. No hay baños, no hay baños públicos. También hay que advertir que todos los bares eran de españoles cuando teníamos 16, 18 años. Y también tenían su verdad o su postura que usted decía, ¿puedo pasar el baño? No, pibe. Si no consumí nada, no podés pasar el baño. Llegás, me recuerdo esto. Había venido en la cancha de Vélez un conjunto español como soporte de un grupo británico que en este momento no puedo recordar cuál era. Y cayeron piedras, era la época de los militares. Empezó a llover y bueno, la gente se la bancaba. Éramos, creyó, 20 mil personas. Pero el militar Queen vino. No, no, no. Pero antes. Entonces ellos primero mandaron a otros conciertos. Y fuimos todos. Todos sedientos. Todos muchachos sedientos que nos habían escuchado. en las disquerías de oferta estaban los discos de Black Sabbath, de oferta, qué le puedo decir. Los que hoy valen mil pesos y una oferta de dos pesos. ¿Los vistas te gustaban? Sí, me gustaron. Me gustaron. Me gustaron. ¿Cómo no? Me gustaron. A tal manera de analizarlos ahora que soy un hombre grande y darme cuenta de que todas sus canciones, sus canciones, son las del principio que interpretaban a Chubiché y que... Hablan de Dios. Acá hemos tenido tal manipulación conversa. Siempre que digo converso me refiero a aquellos que la inmensa reina española ibérica, Isabel, les dijo se van o se convierten. Y tenían prohibido venir a América. A ellos me refiero cuando digo los conversos. Acá decían Let it be... O sea, ponían la letra en inglés y después en grandes e inmensas revistas hacían sus traducciones y nosotros ignorantes del inglés creemos que la divina era déjalo ser y no. Es amén. Gracias.